¡Peroe Pacaya! 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 La vida, rueda y rueda el balón, y detrás de la esperanza, palpita cada corazón. No hay un solo peruano, que no sienta la emoción. Ten a la cancha y al estar cada segundo, que lo escuche todo el mundo, esta hinchada de perdón. ¡Suremos la camiseta, luchemos juntos con cara y corazón, que cada partido alivente la pasión! ¡Abríame! La vida, rueda y rueda el balón, y detrás de la esperanza, palpita cada corazón. No hay un solo peruano, que no sienta la emoción. Ten a la cancha y al estar cada segundo, que lo escuche todo el mundo, esta hinchada de perdón. ¡Suremos la camiseta, luchemos juntos con cara y corazón, que cada partido alivente la pasión! ¡Suremos la camiseta!